Hola que tal amigos, como estan? Es muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal, bueno me da mucho gusto estar de regreso con ustedes y bueno en esta ocasión les traigo un top de 3 juegos de fútbol que debes tener para este 2019 realmente son juegos bastante buenos en si no vienen actualizados pero realmente les harán pasar bastantes horas de entretenimiento, por lo general en los juegos que les comparto actualizado a los mismos usuarios realmente en ocasiones llegan a contener errores entre otras cosas, por lo que en esta ocasión les traigo juegos originales sin editar sin prácticamente nada, para que puedan jugar sin ningún problema, espero realmente este video les guste, este top no lo voy a grabar yo sino que lo va a grabar el tío Loquendo son 3 juegos realmente bastante buenos y se que les van a gustar, prácticamente todos los juegos contienen licencias reales con excepción de 1 y la mayoría contienen en este caso narradores en español así que bueno espero realmente les guste este top vamos a poner una meta de 900 likes para este video, si llegamos a esa meta continuare con este tipo de contenido y pues bueno de igual forma al final de que termine el top les dejaré el proceso de instalación el proceso de instalación de cada juego se los voy a narrar yo para que así no tengan ningún problema ahora si, sin nada más que decir los dejo con el video del tío Loquendo ya estamos prácticamente en el 2019 y sin duda alguna los juegos de fútbol de en android es algo que no puede faltar en tu dispositivo este próximo año hoy te traigo 3 juegos de fútbol bastante buenos, con buena jugabilidad con ligas completamente licenciadas y lo mejor es que contarán con narración en español la mayoría de ellos así que bueno, sin nada más que decir, comencemos el tercer puesto de este video lo ocupa el Real Fútbol 2012 sinceramente es un juego el cual no se le brinda mucho apoyo si bien este juego ha sido actualizado por los propios usuarios no es muy recordado en su versión original así que en esta ocasión se los comparto en su versión de desarrollador ya que las versiones actualizadas por lo general dan bastantes errores así que bueno en este Real Fútbol encontraremos el modo partido rápido donde podremos jugar con bastantes selecciones ligas, etc. de igual forma encontramos un modo torneo el cual si bien es algo simple es bastante entretenido este juego pesa 400 megas aproximadamente y no requiere de conexión a internet antes de pasar con el siguiente juego quería darles un pequeño tutorial para cambiar el idioma y de igual forma unas recomendaciones para que no tengan ningún problema a la hora de jugar primero que nada no entren al juego con el wifi o datos activados esto ya que si se conectan con internet el juego buscará actualizaciones e intentará descargarlas pero como los servidores ya no están disponibles no será posible descargarla de igual forma la primera vez que entren les aparecerá el juego en chino el idioma se puede cambiar muy fácil así que bueno para cambiarlo simplemente debemos pulsar en la opción de ajustes y seguido de eso en la tercera opción le moveremos a la derecha hasta llegar al idioma deseado en este caso me quedé en el idioma de Estados Unidos ya que me dio pereza buscar el español así que bueno sin nada más que decir vayamos al puesto número 2 de este video en el puesto número 2 tenemos al gran FIFA 12 Lite un juego el cual desconozco porque no tuvo tanto apoyo en su momento ya que sinceramente es muy buen juego lo que más me agrada de este FIFA es su gran interfaz la cual sinceramente está genial en este FIFA encontraremos el modo partido rápido el modo torneo el modo desafío entre otros modos de juego este juego no cuenta con narradores en español pero eso es debido a que pesa menos de 1 giga en este FIFA obviamente encontraremos todas las ligas licenciadas ya sea la liga MX Bundesliga etc es un juego muy completo y que no pesa mucho por lo que si no tienes mucho almacenamiento en tu dispositivo este FIFA Lite o bien el Real Football son juegos que te recomiendo bastante así que bueno sin nada más que decir vayamos al puesto número 1 de este video en el puesto número 1 tenemos al FIFA 14 un juego que a pesar de que ya tiene tiempo de que su lanzamiento aún sigue siendo jugado por bastantes usuarios en este caso se los traigo en su versión original esto ya que por lo general las versiones modificadas contienen algunos errores al jugar en el modo manager o al jugar un partido cualquiera en este caso podrán jugar en cualquier modo de juego sin ningún problema y lo mejor es que contamos con narradores en español es un juego la verdad muy completo y que sé que les hará pasar bastantes horas de entrenamiento así que bueno todos los enlaces de descarga de cada juego los tendrán en la descripción de este video a continuación Android Review les mostrará el proceso de instalación de cada juego esto para que puedan jugarlo sin ningún problema así que bueno espero realmente les haya gustado este video si fue así ya saben que pueden indicarlo dejando su buen me gusta y suscribiéndose al canal para seguir viendo más contenido como este así que bueno sin nada más que decir yo soy el Kyo Loquendo nos vemos en la próxima así que bueno espero realmente les haya gustado este video si fue así ya saben indíquenlo dejando su buen me gusta así que bueno a continuación les mostraré el proceso de instalación de cada uno de los juegos pero antes de eso tendrán que descargarse la aplicación de Mega para poder bajar los archivos no requieren de prácticamente ninguna cuenta solamente instalando el APK con eso podrán bajar los archivos ya que actualmente los servidores de Mega están muy lentos y por ende no puedo subir los archivos por ese servidor pero en este caso Mega es mucho más rápido para bajar los archivos y por ende podrán tener los juegos mucho antes en caso de que no puedan descargar el APK desde la Play Store no se preocupen ya que les estaré dejando la aplicación en la descripción de este video así que bueno de igual forma ocuparemos la aplicación del Spiler Explorer esto para descomprimir los archivos de los datos OBV y así puedan jugar el juego sin ningún problema de igual forma no se preocupen en caso de que no puedan tener esta aplicación desde la Play Store también les estaré dejando el APK en la descripción de este video así que bueno ya una vez que tengan estas dos aplicaciones ahora si podremos instalar uno de los tres juegos que les mostré en este video y pues bueno sin nada más que decir vayamos al Spiler Explorer para mostrarles el proceso de instalación así que bueno ya una vez aquí en la aplicación del Spiler Explorer pulsaremos aquí en la memoria interna y tendremos que buscar la carpeta llamada Mega que es donde están prácticamente todos los archivos que hemos descargado en este caso la carpeta les aparecerá con el icono de la aplicación en este caso el icono de Mega abriremos la carpeta de Mega y bueno ya una vez aquí abriremos la carpeta llamada Mega Downloads y aquí estarán prácticamente todos los juegos que hemos descargado si por ejemplo solamente descargaron el FIFA 14 tendrán el APK y en este caso el OBB que vendrá siendo OBB FIFA Android primero que nada para instalar el FIFA 14 instalaremos el APK simplemente le damos aquí en instalar en este caso yo no lo haré porque como pueden ver yo ahora tengo instalada es lo típico ¿no? así que bueno una vez que la hayan instalado descomprimiremos los datos OBB los cuales son fundamentales para poder tener el FIFA 14 pulsamos el archivo llamado OBB FIFA V Android en este caso lo mantenemos pulsado y le damos aquí en los tres puntitos de más estos de la derecha le damos y le damos aquí en extraerá seguido de eso le damos en OK y en este caso comenzará a extraerse los datos OBB bien ya no es que se haya extraído o nos va a dejar esta carpeta llamada OBB FIFA V Android esta carpeta la vamos a abrir y esta carpeta llamada con.iegame FIFA 14 la vamos a mantener pulsada simplemente pulsamos sobre la carpeta y en este caso le vamos a dar en cortar o copiar es el caso en mi caso la hará en cortar también le recomiendo que hagan eso ya que si no el archivo estará dos veces y pues les estará ocupando más espacio bien le dan en cortar y en este caso se regresan se regresan y van a buscar la carpeta llamada Android que vendrá siendo esta la abren y en este caso van a abrir la carpeta OBB le dan aquí en pegar y listo ya estarían teniendo el FIFA 14 ahora bien supongamos que se descargaron el FIFA 12 es prácticamente el mismo procedimiento solamente que la carpeta va a ir en la ruta data no se preocupen a continuación les explicaré más a detalle el proceso de instalación bien el archivo del FIFA 12 contendrá APK y OBB en este caso el archivo lleva por nombre V Android Review en este caso lo mantienen pulsado nuevamente le dan aquí en más le dan aquí en extra y en este caso le dan aquí en ok ahora bien esperan a que se descomprima y una vez que se haya descomprimido el archivo por completo nos va a dejar esta carpeta llamada V Android Review la cual vamos a abrir y como pueden ver aquí estaría la APK del FIFA 12 primero que nada la instalaremos y pues en este caso una vez que se haya instalado no la abriremos obviamente que nos faltaría la data del juego bien abriremos esta carpeta llamada FIFA 12 Lite y esta carpeta llamada com.iegamefifat12 la vamos a mantener pulsada y en este caso le vamos a dar en cortar o copiar es el caso en este caso una vez más recomiendo que le den en la opción de cortar bien le damos aquí en la opción de cortar ahora nos regresamos nos regresamos y nuevamente nos vamos a ir a la ruta Android pero en este caso no nos vamos a ir a la ruta OBB sino que nos vamos a ir a la ruta Data que vendrá siendo esta simplemente la abrimos y aquí pegamos la carpeta y listo con eso estarían teniendo el FIFA 12 completamente a full ahora bien supongamos que se descargaron el Real Football 12 es prácticamente el mismo procedimiento que hicimos en este caso con el FIFA 14 instalamos el APK del Real Football le damos en instalar y en este caso una vez que se haya instalado procederemos a descomprimir los datos OBB pulsamos el archivo llamado OBB RF BIANDRO bien lo mantenemos pulsado y le damos aquí en la pestaña de más le damos aquí en extraerá y nuevamente le damos en ok bien esperamos a que se descomprima por completo el archivo y en una vez que se haya descomprimido nos va a dejar esta carpeta llamada OBB RF BIANDRO abrimos esta carpeta y esta carpeta llamada con .gamelod.android la mantenemos pulsada y en este caso le damos en cortar ahora nos regresamos nos regresamos y nos vamos a ir a la ruta Android nos vamos a ir a la ruta OBB y aquí pegamos la carpeta listo ya con eso estarían teniendo los juegos completamente a full obviamente depende de que juegos se hayan descargado y pues en este caso si se descargaron los tres juegos pues bien por usted ya que realmente tendrán bastantes horas de entretenimiento así que bueno espero realmente les haya gustado este video si fácil ya saben y díquelo dejando su buen me gusta y de igual forma suscribiéndose al canal ya que realmente verán muy buen contenido relacionado a juegos de fútbol y pues bueno sin nada más que decir yo soy Hugo del canal Android Review en Español nos vemos en la próxima adiós